Hazel García será la nueva representante de Nicaragua en el certamen de Miss Universo. Después de semanas de especulaciones, esta tarde se ha confirmado que Hazel García, originaria de Santo Tomás Trontales, será la que representará a Nicaragua en la 73ª edición de Miss Universo. La noticia fue confirmada a través de la página oficial de Miss Universe Nicaragua, creada recientemente y donde inició la expectativa de quién representaría al país en la edición que se vivirá en México, este próximo mes de noviembre, donde la actual Miss Universo Chinese Palacios entregará la corona. La modelo también agradeció a los nicaragüenses el poder representar a Nicaragua y aseguró que el respaldo y ese apoyo en redes sociales es muy importante para continuar con el legado que deja Chinese Palacios en los nicaragüenses. Cabe destacar que hasta el momento se desconoce quién estará a cargo de la franquicia y tampoco se ha pronunciado la organización de Miss Universo al respecto.